La disciplina. La vida no es una fiesta constante. La vida es una batalla, una lucha constante contra la mediocridad. Y las excusas. ¿Quieres saber cuál es el secreto que separa a los ganadores de los soñadores? Es disciplina. La disciplina no es bonita ni elegante. No es como estar en un lujoso spa donde te relajas y te sientes bien. La disciplina es una trinchera donde te enfrentas a tus demonios internos. Y tienes que decidir si controlas tu destino o dejas que la vida y las energías externas te dominen. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has dicho a ti mismo todo lo que podrías hacer? ¿Cuántas veces has dejado escapar la oportunidad de cambiar tu vida porque te sentías cómodo en tu zona de confort? Es hora de desatar tu bestia interior. La disciplina de una bestia no es para los débiles de voluntad. Es para aquellos que están dispuestos a levantarse cuando todo el mundo duerme. Es para aquellos que no buscan excusas, sino soluciones. No esperan a nadie y ellos mismos cargan los botes al hombro. Los que triunfan no son los más talentosos, sino los más disciplinados. No importa cómo te sientas, eso es pasaje. Si hoy estás cansado, sin energía, te duelen los músculos y tu mente te dice que te rindas, bienvenido. La diferencia entre ganadores y perdedores es que los ganadores actúan a pesar de cómo se sienten. La disciplina es como un músculo y como cualquier músculo necesita ser ejercitado y llevado al límite para crecer. No se trata de hacer lo que te gusta, se trata de hacer lo que no te gusta. De esa forma se progresa. No estamos aquí para buscar el placer, sino para alcanzar la gloria. Si quieres cambiar tu vida, entonces deja de buscar atajos y empieza a aceptar la gloria. No consiste en ser perfecto si trata de ser tú mismo, de romper esas cadenas antiimpuestas y descubrir que eres capaz de enfrentar el dolor, la fatiga y perseguir tus metas con inquebrantable voluntad. La disciplina es el combustible que enciende el fuego interno. No busques la aprobación de los demás. Busca la aprobación del guerrero y llevas dentro. No hay atajos en la caminata hacia el éxito. Imaginemos nuestras metas como montañas destinadas a ser escaladas paso a paso. para tu Casa, lo ven. ¿Y como alcanzaremos el destino? Con un plan, con determinación, concentración y una buena dosis de autodisciplina. Comprender que ninguna otra persona nos llevará a hombros cruzando y hará el trabajo por nosotros. Queridos amigos, amigas, es nuestra propia fuerza de voluntad y disciplina lo que nos impulsa hacia adelante. Es hora de tomar las riendas de nuestras vidas y de dar a nuestro propio jardín. A menudo buscamos soluciones rápidas, pero la realidad es que el verdadero éxito requiere esfuerzo constante y perseverancia. Olvídate de los atajos y acepta la verdad. El camino fácil es más largo y doloroso que el duro. No culpes a los demás. No te quejes de la injusticia del mundo. Conserva tu energía. Elijamos el camino de la responsabilidad, del trabajo duro y sacrificio. Ese es el camino que lleva a la libertad. A lo largo de mi vida no he conocido a una persona, un trader de éxito, que no fuera supremamente organizado. Ser organizado significa hacer las cosas manteniendo todo en orden, cumplir con tus promesas y ser tú mismo. Lo que quieres en tu vida tiene un costo y el precio es ser disciplinado. La disciplina es como la raíz de todo lo bueno, pero debes aplicarla a todo, no solo a levantarte temprano. Debe de ser en todo lo que haces. La disciplina es entrenar cada día para ser más fuerte, más rápido, flexible y más sano. Te ayuda a cambiar tu forma de pensar y a adoptar la disciplina en tu vida. No quiero que nada me controle, excepto yo mismo. Para lograrlo, debo ser muy disciplinado, asegurándome de que soy libre. Cuando la gente me ve y dice... ¿Levantas temprano? ¿No bebes alcohol? ¿No fumas? ¿Eres vegetariano? No lo hago porque me sienta superior, sino porque quiero tener control sobre mi vida y ser libre. Debes ser disciplinado y hacer lo que la mayoría no hace. Observa y toma decisiones en silencio. No hables de lo que haces. Deja que tus actos hablen por ti. Corre, lee, estudia, evita. Construye una vida basada en reglas. Ser disciplinado significa ser libre. Si no entrenas, no desarrollarás músculo. La disciplina es algo que debes practicar todos los días. No hay días libres. Es algo que eliges como estilo de vida, y no como algo que tienes que hacer. Si no lo haces y careces de disciplina, no lo lograrás. Las dietas no funcionan si no las sigues. El ejercicio no da resultados si no lo practicas. Pero cuando decides cambiar y aplicar esa disciplina, tu vida puede hacer cambiar las cosas. El crecimiento constante es parte de la vida. No se cambia solo por asistir a un evento o seminario de pensamiento positivo. Entreno mi mente y mi cuerpo, convirtiéndolo en un estilo de vida. Principios básicos, una y otra vez. Levantarse a una hora determinada, hacer ejercicio, meditar, alimentarse bien, siguiendo tus reglas y completar tu lista. De esa forma podrás trabajar a tu más alto nivel. Estarás más concentrado, tendrás más energía. Si quieres ser el mejor en lo que haces, debes estar por del lado de tu competencia. No puedes enfrentarte a titanes siendo indisciplinado. Simplemente no funciona. Cuando haces estas cosas, crearás un día eficiente de forma sistemática, basado en reglas. Cuantos más días eficientes tengas, más probabilidades tendrás de alcanzar el éxito. Cuantos más días eficientes tengas, más probabilidades tendrás de alcanzar el éxito. Se trata de enfrentarte a tus miedos. De ir a por ellos, de tocar su puerta. No espera que vengan a por ti, y eso requiere disciplina. No espera que vengan a por ti, y eso requiere disciplina. Y valor para aceptar tus debilidades, reconocerlas, y de esa forma, las podrás cambiar. La disciplina significa tomar el camino más difícil. Eso que no quieres hacer, es exactamente lo que debes hacer de inmediato. La disciplina es nuestra compañera diaria. Dominemos la rutina. Dominemos la rutina. Realicemos cada tarea con perfección. Superemos a otros, y logremos lo mejor que nadie podría esperar. Así que levántate y desata la bestia interior. Conquista cada desafío que la vida te da. Y aquí nadie más lo hará por ti. Y aquí nadie más lo hará por ti. Bien. Colocino. arz zus. Gracias por ver el video.